hola hola a todos buen día el día de hoy les trae un vídeo de cómo es como yo lavo el piso rústico de la casa donde estamos rentando como pueden ver el piso es completamente rústico aquí lo que hago es poner jabón y empiezo a tallar con la escoba lo más posible para que todo el polvo se pueda ir saliendo y toda la tierra también se puede saliendo no lo hago tan seguido pero si ya cuando veo que está un poquito ya más oscurito posible empiezo en hacer esto lo hago con agua reciclada como ya les había comentado con agua que voy sacando de la lavadora aquí mi niña me estaba ayudando pero pues luego me echaban la agua en los pies pero ahí me está ayudando ella y así es como yo lavo el piso rústico de aquí de la casa ya después de tallar y tallar empiezo a sacar toda el agua jabonosa el agua con tierra y obviamente le tengo que volver a la otra pasada aquí como pueden ver como siempre tengo ropa para doblar tengo despensa que estuvimos comprando en la mesa para uno de los eventos entonces por eso se ve todo ese desastre y les cuento pues comencé el año enferma enferma de la garganta pero pues con toda la actitud para tener la casita limpia y así es como nosotros limpiamos el piso aquí también me estaba ayudando mi mamá a tallarle un poquito porque pues si es cansado de estar talle y talle esta es la forma en cómo puede quedar un poquito más limpio este tipo de pisos de igual forma y al final lo que hago es pasar el trapeador para secar un poquito más donde hayan quedado un poquito más de charcos de agua que la escoba luego no alcanza a sacar completamente toda porque el trapeador es más fácil lo que sacarla y Gracias por ver el video. 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 Como pueden ver ya estamos terminando y prácticamente el piso así es como queda de limpio. Los invito a que se suscriban, a que le den like, compartan, comenten y pues hasta aquí les dejo este videito. Espero les guste. Millones de bendiciones. Hasta un próximo video. Bye.